Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy y se une al panel el licenciado Carlos Pérez. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días. Me uno a ese mismo saludo protocolar de los compañeros. Qué bueno, qué bueno que ustedes están con nosotros y nosotros con ustedes nos honran que nos permitan entrar a sus hogares y ustedes saben que nosotros tenemos la promesa de mantenerles informados de todo lo que pasa en el espectro del naturismo, de la medicina natural y la naturopatía en Puerto Rico. Así es que cualquier información sepan que la van a tener de primera mano de parte de nosotros y de TIVA TV que comparecerá a donde esté la noticia, como dicen por ahí, que esté relacionada con la salud natural o con la naturopatía o cualquiera de las cosas relacionadas con esto. Y como dije anteriormente, nuestro norte son ustedes los que nos escuchan y nos ven, la salud de ustedes. La decisión es suya. Pero ese es nuestro norte. Siempre va a haber tema y vamos a estar discutiendo todo lo que esté sucediendo dentro de nuestra sociedad que esté relacionado con la salud del pueblo, de todos nuestros seres queridos. Y vamos al próximo mensaje de texto. Una dama que me escribe a las 5 de la mañana. Se levantan bien tempranito. Buenos días, soy una dama de 60 años, peso 198 libras y mido 6 pies. Es grande. Mi problema es que mi asma no para, ni de día ni de noche. Mi último examen fue de los nódulos sólidos en la tiroides. Pero hasta junio no me puede ver el especialista. Y para colmo salí con algo llamado escenofilos. Ocinófilos. Altos. Es cierto que pueden ser parásitos. Sí, señor. Yo estoy usando la tierra de atomasea. ¿Qué más puedo hacer y cómo administrar todo correctamente? Ayúdeme, por favor. Estoy en el ayuno sustentado. Aunque si ya está en el ayuno, pues nada. Lo único que tiene es que mantenerse ahí y usar la tierra de atomasea. Porque no tiene otra cosa que esperar que el organismo que ha sufrido tanto, porque ahí se ve por lo que ella dice, que este es un organismo que ha sufrido mucho, que ha sido maltratado en extremos. Aunque ella diga yo como bien bueno, pues ese precisamente ese comer bien bueno, para que para muchas personas es significado de que ha cuidado su salud porque ha comido bueno, ese posiblemente sea el mal más grande que ella tenga que no reconoce exactamente cuál es la diferencia entre el ayuno sustentado y lo que ella comía antes. Debe ser bien estricta con el ayuno sustentado, debe ser bien estricta con todo lo que se explica en la revista sobre el mismo para que no cometa errores. Los sinófilos altos, sí, es motivo de sospecha de parásitos intestinales. Pueden haber distintos parásitos intestinales y ella va a necesitar un tratamiento largo. Eso es lo que le está causando posiblemente toda esta toxidad alta en el sistema. Y cuando esto ocurre, pues lo más beneficioso para esto es precisamente la tierra de atomasea, que ya la está utilizando también, que ya entró con ella. Y también hay otros protocolos para distintos tipos de parásitos que el próximo paso debe hacerse tres pruebas de parásitos. Una prueba en luna llena, una prueba en menguante y otra prueba en luna creciente. ¿Por qué tres pruebas distintas? Porque la costumbre de los parásitos cambian con las diferentes fases de la luna. Y hay unos parásitos que se activan en una época y otros no. Y entonces, si no se hace la prueba en las tres etapas, puede ser que se detecten los huevos de un parásito, pero que no se detecten los otros. Y es bueno saber qué tipos de parásitos son los que están invadiendo el sistema. Dice que le produce asma, la toxina del parásito produce asma. Y se multiplican también los monocitos que aparecen en el laboratorio, en ese mismo laboratorio donde aparecieron los eosinófilos altos. Deben haber más de un porciento de monocitos. Y ese porciento de monocitos, relativo a la cantidad de eosinófilos que hay, nos indica claramente qué tipo de parásitos hay, además de los que están en el intestino, pueden haberlos en las vías respiratorias, porque está teniendo unos ataques constantes de asma. De manera que esto es un casito complicado que debe verse en la oficina del naturópata. Esto no se puede ver por televisión ni por radio. Esto hay que verlo el paciente con los laboratorios en la mano. El naturópata va a tomar las medidas necesarias, las estrategias que se necesita tomar para entonces aplicar el tratamiento que necesita esta persona para resolver su problema. Ahora, una cosa sí yo le garantizo, que si hace el tratamiento correcto en la medida en que se le va a recomendar, el asma es lo primero que va a desaparecer. El asma es lo primero. Todavía antes de que desaparezcan los eosinófilos, que bajen los eosinófilos y desaparezcan los parásitos, antes de eso ya el asma tiene que haber desaparecido. Así que, que tenga su esperanza bien en alto, que hay una medicina que de verdad cura todas las condiciones del ser humano. No estamos carentes de la medicina, lo que estamos carentes es posiblemente de los recursos y del interés de las personas en hacerlo bien hecho. Y quiero añadir a esto, que es bien importante que nosotros entendamos que todo el tiempo podemos estar contaminándonos con parásitos, pero el cuerpo también tiene el poder de eliminarlos. Lo que pasa es que cuando entramos en tratamiento, como está ella tomando la tierra, diatomeas, se revuelcan, crean más toxicidad y en el pulmón o en las vías respiratorias puede estar reaccionando a la toxicidad, pero también puede estar reaccionando a parásitos que migran, porque ellos cuando se sienten atacados migran a los distintos órganos. Inclusive, los nódulos pueden ser atacados por parásitos, pero esto no es para crear histeria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de poder ayudar al cuerpo a autosanarse. Eso sí, debemos entonces tener alguna consulta, como dice Dr. Norman, para trabajar esto, pero adicionar, debemos fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es el que nos va a ayudar a combatir todo esto. En el caso de ella, en lo que puede darse la visita, yo le estaría recomendando que hiciera nebulizaciones, que no es otra cosa que con la máquina de terapia, con agua doble helis. ¿Por qué? Porque el agua doble helis le va a dar la posibilidad de regenerar las células, aparte de aumentar el sistema inmunológico, en lo que ese proceso se va dando, porque no es tan rápido. Ellos se invaden nuestro cuerpo bien rápido, pero para sacarlos completamente de nuestro cuerpo, necesitan un tiempo. Y en lo que se va trabajando, con eliminarlo, podemos ir trabajando también con fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y esa es una de las formas que debemos tomar como medida en lo que podemos visitar, hacer una consulta. Y hay un detalle bien importante, que si ella, por ejemplo, está manejando o está viviendo con animalitos dentro de la casa o en el patio, y se tira al patio con los mismos zapatos que sube a la casa y los toca, pues entonces sigue la contaminación del parásito y nunca ella va a bajar la reacción del alma. Entonces se convierte en una reacción de artígeno anticuerpo, que es poderosa, fuertísima, en algunas personas que no lo saben, pero que tienen esa reacción violenta por la toxina del parásito. Fíjate, no es el parásito en sí. Podríamos estar llenos de parásitos, pero si no fuera por la toxina del parásito, es porque el parásito cuando se molesta, porque no le dan la comida que él quiere, oye eso, porque no le dan la comida que le gusta, se pone furioso. Y entonces emite esa toxina en el sistema. Y empiezan a, como dice Damaris, a emigrar y a moverse de un sitio para otro, a ver si consiguen de la comida que a ellos les gusta. Entonces muerden el intestino por dentro, se sienten hasta pinchazos, hay gente que sienten pinchazos, porque muerden el intestino por dentro en áreas donde ellos saben que cuando tocan ahí, el cerebro recibe una reacción, por ejemplo, de una batida o de un mantecado. Leche con azúcar, que es lo más que les gusta a los parásitos. De hecho, de hecho, con leche de coco y azúcar, fue que sacamos el parásito aquel que yo mencioné aquí en el programa, que tenía un metro de largo. Tan pronto el parásito asomó la cabeza por fuera, le pusimos la palangana con coco y azúcar, y le metía la cabeza y tú la sentías que chupaba con una fuerza y se engordaba. Se engordaba como cuando una víbora se trae un jatón, que tú la ves que se, a un conejo que se pone así gorda, pues así mismo se llenaba. Y seguíamos levantando a la niña, levantándola, levantándola del asiento, y el animal ese bajando, bajando porque quería seguir chupando de la leche con azúcar, hasta que salió completa y cayó en la palangana. Y en la palangana cayó y siguió chupando y se puso como del grueso de una víbora. Para que tengas una idea, esto es casi increíble porque yo nunca había visto una cosa como esa. Si a mí me lo cuentan, yo ni lo creo. Pero como lo vi con mis propios ojos, y lo palpamos con los estudiantes de naturopatía de centenas, luego la llevé al departamento de parasitología de la Universidad Interamericana, y allí los mismos parasitólogos, los profesores de parasitología, no habían visto una cosa tan grande como esa, porque ellas tienden a segmentarse y a partirse. Ellas crecen en segmentos, y a veces si tú no las sacas como las sacamos nosotros, con mucho cuidado, se parte y se reproduce nuevamente un solo segmento que quede, se vuelve a reproducir adentro. O sea que tiene que salir completita, de cabeza a rabo. Y eso es importante cuando se trata de parásitos grandes. Hay parásitos que son ascarilumbricoides, que son lombrices que parecen espaguetis. Hay parásitos que son chiquititos, que lo que parecen son los gusanitos, los gusanitos que le dan a la comida que se daña. Y así hay distintos tipos de parásitos, de distintas formas, y hay que ver qué parásitos es el que ella tiene. Y si es porque tiene animales en la casa, tiene que aislarse de los animales. Tiene que hacer una limpieza completa en la casa para que todo lo que haya en el hogar que haga reaccionar el sistema inmunológico desaparezca. Coger las cortinas, sacarlas y lavarlas bien lavadas. Y así las sábanas, la funda, fumigar toda la casa para que entonces pueda empezar a ver resultados. Amigos, tenemos que cuando regrese, vengo con la licenciada. Tengo que ir a una pausa. Tan pronto regresemos, la licenciada Damari tiene un comentario que hacer. Regresamos con ustedes en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!